Tengo miedo a abrir mi ojo, tengo miedo a abrir mi ojo Minecraft No, hoy no toca Minecraft, todavía Ya sé, voy a instalar el juego que le dije recién Y voy a probar ese Según lo poco que vi, da más miedo que FNAF Creo que va a ser una mala idea poner al 100% este juego Porque yo ahora mismo estoy escuchando demasiado fuerte No tengo la mínima puta idea de qué tengo que hacer en este juego Presiona espacio para sentarte Para pararte o para sentarte Left click, click izquierdo para interactuar con objetos Cuando miro hacia arriba presiono click derecho para dormirme O hacerme el dormido Ok Yes, si Ya, ya Puedo, puedo jugar Mano, está demasiado oscuro Um Tranky punky No pasa nada ahora Ho 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 Foxy Que será La cama Recién me doy cuenta Yo estoy jugando como un bebé What the fuck Bueno Sentado de pana Esperando que me maten unos bichos raros Ay, el sonido de ambiente Todo Todo me da miedo, man Esto está demasiado oscuro No veo nada Esta luz Esta luz no ayuda No ayuda mucho que digamos Este, esta lámpara Oh Oh ho ho Oh ho Oh shit No sé si tenía que hacer eso Me abrió la puta ventana Como, como sé que se fue Como sé que se fue Tengo miedo a abrir mi ojo Tengo miedo a abrir mi ojo Man, esto está más denso Que el Freddy Original Uh, si alguien sabe Cómo, cómo se juega esta cosa No sé si entendí bien O entendí mal Por favor, que me diga Uh, ah Boludo Me pegó Profundo ese Cuando la Cuando la luz Cada vez que cambia el verde Hasta el rojo Es tu pánico No, yo estoy en pánico Ni aunque esa luz Esté en verde Qué turio, man Freddy aparece solo por la ventana Cuando lo ves Debes cerrar la cortina Ah, yo me hice el del dormido Y me entró por la ventana Sí, claro Claro Si ves un garfio Clavado por la cuna Es Foxy Apaga la luz Y hasta el dormido Ya, ya sé lo que va a pasar Me van a matar Se ve muy oscuro Se ve muy oscuro Y quiero que brille un poco más la habitación Bueno Por ahora Tranqui Me hago del dormido, supongo Ay no Tengo que apagar la luz Ah, acústate Cómo sé que se van What Oh, po, 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 po ¿Te fuiste? Ok Te fuiste Bueno Man ¿Por qué yo juego a estas cosas? ¿Quién me obliga? ¿Qué necesidad tengo? ¿Por qué? Quiero hacerme sufrir Man Oh, shit Lo que no tengo muy bien entendido Es cuando sé que se va Se van de la puerta No se escuchan pasos No se escucha nada ¿Todo bien? ¿Qué hora? Son las 1 Man Pasa más lento todavía La hora en este juego Oh, oh Oh, oh, oh Oui Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué No me morí No me morí No me morí Escucho cosas todavía Yo sé que Si abro los ojos Me voy a morir Qué música de mierda En serio Me abrió la ventana Me abrió la Me abrió laventana Me abrió la puta ventana Me abrió la puta ventana No vimos, no vimos Esto no puede ser tan difícil, man Es que el juego es difícil Y los sonidos te hacen cagar Pa' dentro y los gráficos más todavía Creo que sí estoy listo ahora Bueno, ya Gracias, dale Dale cagón Vengan, vengan Pegá la puerta, dale guacho Dale Freddy Gorda, asquerosa Altas piernas, me mando como a BMS Mira, todas las flexiones que estoy haciendo Mamadísimo ¿Te fuiste? Creo que se fue Creo que estamos haciendo bien las cosas Ahora cuando venga Foxy me voy a cagar todo Eso sí, estoy seguro Y voy a apretar cualquier cosa ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Hijo de puta ¿En serio todas las ves? ¡Puta madre! ¿Me abrió la ventana? No Váyase Está apagado Está apagado Sí, está apagado Oh, oh Oh, shit Oh, shit Bueno, se fue Se fue, se fue, se fue Nice, nice La una ¿Puede pasar tan lento la hora? ¿Por qué la puta madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cierra la puta ventana Cierra la puta ventana Cierra la puta ventana Cierra la puta ventana Yo sé que está ahí Cerrame la Bueno No sé quién hizo este juego Pero está demasiado bien hecho Usa cada recurso Que tiene Un juego posible Para asustarte Oh, shit Man ¿Cómo los tres al mismo tiempo? ¿Cómo los tres al mismo tiempo? Me abrió la puta ventana Man, la ventana está abierta O sea que si La ventana se abre Ya es fe directamente No hay nada que hacer Puta madre Sé que hacer En cada momento En el que aparece uno de ellos Pero cuando me aparecen Los tres al mismo tiempo ¿Qué carajo hago? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No sé dónde mirar No sé qué puedo hacer No me importa Cállese viejo lesbiano Era necesario que esté Lluviendo No podía ser una noche Despejada Por ejemplo Puta madre Me abrió la ventana Es muy difícil Escapar de este pelotudo Rápido Rápido Dale Dale Cállate 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 No quiero esa hermana La lámpara Dale y préndete Dale guarda Si te salen los tres Cerra la ventana Apaga la luz Y cerra los ojos ¿Cómo puedo hacer las tres cosas Al mismo tiempo? Acá es donde siempre Me voy a la mierda Ahora apareció El burrito ese El osito Ok Se fue Cuando vienen a uno Es fácil Pero si viene más de uno A la vez Ahí es donde Mi cerebro dice Y se va la puta Oh shit Apaga la luz Apaga la puta luz Y hacete el Puto dormido Ah y ahora Me va a abrir la ventana Me va a abrir la ventana Gracias Cerra la puta Ventana Es que Suelto 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 el click Y me va Ni siquiera Suelte el click La puta madre Bueno yo creo que Una vez más Y vamos a ver Vamos a ver Otra cosa Porque no puedo No puedo No puedo Ya Te puedes callar Te puedes callar No me ayudaba mucho Porque puta No dejan la ventana Encerrada Nomás ahí ya está La gente no conoce Las llaves de las puertas Nice 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 Puta madre Justo a tiempo Oh shit A dormir Man Me va Me va a asustar Me va a asustar Me va a asustar Me va a asustar Te juro Me va a asustar Sabía 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 que iba a pasar No sé cómo evitar eso Esa fue chica Y debería estar durmiendo yo Vieja Que rompehuevos que sos En serio Este gordo De mierda Me viene en la ventana Cuando estoy aturdido Me va a asustar 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 Gracias.